¿Cuáles serían las primeras actividades que habrían de retomar? Pues mira, de entrada, bueno, acorde a los tiempos actuales en materia de comunicación, con estas nuevas formas de comunicar, tanto en redes sociales, los medios electrónicos, todos ellos, tratar de ir acorde a estos tiempos y redoblar esfuerzos. Y bueno, esta segunda parte de la administración es el cierre, es una parte diferente, es una parte distinta y agradeciendo obviamente la confianza del gobernador por esta... ¿Una recomendación en especial precisamente por ser ya la segunda parte? ¿Recomendación en especial? No, es una cuestión interna, regularemos esfuerzos, obviamente con la ayuda de ustedes, que va a ser fundamental, lo que nosotros hagamos sin la ayuda de ustedes, pues no se puede llegar a un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!